Y vamos a empezar el capítulo con una captura Vale, y el primer Pokémon de la Ruta 9 es... Jump Bluff, volador, planta, si no recuerdo mal No es un Pokémon que me guste mucho en plan estéticamente, pero... What the fuck Uh, no tengo al Skarmory con hipnosis en el equipo Eso va a ser una putada Y tengo a la gente tan subida de nivel Que no creo... De hecho no tengo ningún ataque de estado Tengo a la gente tan subida de nivel que lo voy a matar casi con cualquier ataque que haga Es una putada esta, así que le voy a tirar el Pokéballs hasta que funcione No me queda otra que hacer esto Para poder cobrar de Twitch y... Y pi... What? Vale, pues me quedo sin Jump Bluff, gente El puto teletransporte ataca de nuevo Mi primer Pokémon que fue... No recuerdo... Fue un... Un Galade... Escapó con puto teletransporte La primera captura de toda la puta serie Y ahora el puto Jump Bluff escapa... Con el puto teletransporte otra vez Tengo una mala suerte, que flipas Más el huevo de Moltres que no lo he podido recuperar Más el del túnel que al final sí que no lo he podido recuperar Menuda putada Si había dudas de si capturé o no en esta ruta Despejadas totalmente, porque no puedo capturar por el teletransporte Vale, así que lo siguiente va a ser ir a... Al Resort Janojano ese de mierda De hecho, aquí me lo indica en el... En la mierda esta Y tenemos que hacer la quinta prueba Supongo que para... Voy a quitar el puto Turbo Para ir al Resort Janojano lo más rápido sería... Por aquí no creo Aunque creo que había una ruta Creo que había que ir justo por aquí hacia la derecha De hecho, coño, en el Resort Janojano no está ahí Hoy habrá legendarios y megas Pues cuando estaba entrenando un Nii y Lego Latios y Latias O sea que ya empieza jodido Pero hoy habrá legendarios fijos Como en todos los putos capítulos Ya sabéis que esto es un legendario lock No porque yo lo haya querido Sino porque me salió Warsign Y la buena suerte del Warsign Y se ha compensado con la mala suerte de... De que me quieren puto matar Así que... Ahora no debería estar el Stoutland bloqueando el puto camino Y podemos continuar por aquí Y antes de hacer la siguiente prueba Que no creo que me dé tiempo Porque tengo de directo hasta las 10 Me parece que teníamos que hacer los eventos de... Voy a meter el Turbo Los eventos de... La Fundación Eder No voy a hablar con toda esta gente Lo haré luego fuera de cámara Porque si no me tiro un buen buen rato Lo único que aquí El pavo este me daba el Picastal Z Si hacía algo que no recuerdo el qué O sea, se supone que este Pikachu Era una estrella famosa o algo así No sé qué mierda he contestado Ah, vale, un puto combate Eh... Se supone que ahora si le gano a esta o algo así Me da el Picastal Z O sea, que si consigo un Raichu Alula O un Raichu o un Pikachu o lo que sea ¿Eso qué es? No me suena por nombre Shiny, además Debe ser el... Un pájaro de alguna generación Pero no lo conozco Es la primera vez que lo veo Vale, salimos con intimidación Bueno, aquí ya no crees flipando ¿De qué tipo es? Supongo que es volador puro o algo así Pero es la primera vez que lo veo Así que no tengo ni puta idea Vale, y vamos a hacer la estrategia Le sacamos Es de quinta, pero Shiny Le sacamos Eh... A mí me suda la polla que sea Shiny Mientras no sea... No esté en mi equipo Así que que le follen Tenemos el poder Z de tipo planta, creo Eso, Megatown Floral Va a ser muy poco efectivo Normal volador Entonces... No le puedo atacar con desarme Así que, lo dicho Voy a utilizar la estrategia Que venía pensando desde... Desde el entrenamiento Vamos a hacer una ráfaga O quizá dos Eh... Un beso drenaje Y... Todo lo que... Todo el daño que me haga Me lo voy a curar Y además le mataré el one shot Silvato No sé qué mierda es eso Me duerme Qué hijo de puta Al ataque Creo... No, había hecho al ataque, creo Vale, voy a quitar el turbo Porque no puedo leer los... Los ataques del enemigo No vaya a ser que me mate Vale, ya tenemos al ataque especial El chataba por 6 Voy a ducharme Vale, que te aproveche, loco A ver qué me dice Ryuzaki Un entrenador random con un Saine ¿Quién eres tú y qué has hecho con este Pokémon? Eh... De hecho, un entrenador random Yo con el Pokémon inicial Saine Vale, ves el drenaje Y se va a ir al pozo Y todo el daño que me ha hecho Me lo curo O sea que no es un ataque Que le vaya muy bien al Gyarados Bueno, no le he hecho one shot Con el ataque en por 6 Si eso crece con 10 niveles Colmillo y hielo Pero aún así la estrategia está bien Porque todos los daños que me hagan Me los voy curando Así que no está para nada mal Otro beso del drenaje Y al pozo ¿Qué pasa, Joel, tío? Eh... Eres un hundum Y estás en la caja, tío A ver si te... Si aprendes algún ataque así De fuego bien guapo Y te pongo en el equipo Hasta hace... Hasta el último stream Has estado en el equipo Pero te he tenido que sacar Porque tienes muy, muy... Poca defensa Ya está... Ya está el surgun chupando pitos por aquí A ver, a ver, a ver ¿Tienes sueño? ¿Te refieres a mí? Eh... Pues un poco sí, la verdad Se me nota en la cara o algo A ver, a ver Yo también me voy con War Para ahorrar agua ¡Qué cabrón! A ver, por aquí Estoy en el banquillo En este capítulo sí Hasta ahora has estado Bastante, bastante En el equipo principal Pero entre que tienes Baja defensa Y que necesito que aprendas Algún ataque Tipo fuego y demás Eh... Hoy... Eh... De hecho Hoy va a chupar banquillo Todo el equipo principal Hoy estoy jugando con... Eso es, el pikastal Z Lo recordaba bien Hoy voy a jugar con... Vamos a pasar todo esto que es secundario Hoy voy a jugar con... Eh... Las capturas del último capítulo Y los reservas un poco Que tenía por aquí Por ejemplo A Gumon Que evoluciona al 37 y demás A Shiro Que lo hemos evolucionado a su forma final A Jin Que lo hemos evolucionado a su forma final A Anfaros A Foko Que lo hemos evolucionado A Ledian también Con Dalbengar y con V Que ahora V Con... Con los ataques que ha aprendido Es bastante, bastante bueno Le falta todavía No sé Algún ataque de potencia 100 O algo así Pero yo creo que está bastante bien Ahora bien Creo que yo podía Capturar Justo aquí Así que el primer Pokémon Del resor este de mierda Va a ser La segunda evolución Brione Que es la segunda evolución De Ah... Bueno La prueba de Primarina Y la evolución de ¿Cómo coño se llama, tío? El inicial de séptima De agua Joder Eran Rowlet Eh... Joder Ni siquiera me acuerdo Poplio Eso, Poplio, coño Eh... Y se vuelve a cumplir El inicial lock Porque tengo 3 iniciales de fuego Tengo al de Siduelle El inicial planta de séptima De hecho, tengo a todos los iniciales De séptima generación El puto Rowlet Plopio y Litten Tengo a los 3 ¿Qué pasa, Tech, tío? El gran Torotech Vamos a poner su comando Vamos a poner el comando Del gran Torotech Que está por aquí Eh... Pues ya ha llegado Eh... Pues ya ha llegado El gran Torotech Vale, vamos a intentar capturarlo Espero que no tenga puto teletransporte Como el Jumpluff Que me hubiera venido bien el Jumpluff Volador Planta Mmm... Lo malo es que vuelvo a tener El mismo problema que antes Tengo todos los Pokémon Demasiados subidos No hay forma de pegarle un golpe Sin matarlo Aunque Brion Creo que ya es Tipo Hada Así que si le hago un Besodrenaje No debería matarlo Con el ataque especial Que tiene V Me la voy a jugar Pero como lo maten Me voy a cagar en su puta madre Besodrenaje Vale, de puta madre ¡Látigo cepa! Ataca tipo planta No es demasiado poderoso Así que espero que tenga algo mejor Y vamos a capturar El Primarina Que mató a Jae 2.0 Bueno, en cuanto lo evolucione Y demás Vale Ya está en rango amarillo Así que ahí ya le puedo empezar A tirar Bolas Piñón auxiliar Que es una puta mierda De ataque Que solo funciona Si en mi equipo hay Es que me lo he aprendido Al final Si en mi equipo hay gente Con la habilidad más o menos Que no tengo De hecho creo que Lanfaros Tiene la habilidad más Vale, vamos a empezar A tirar Pokéballs Hasta capturarlo Sí, de hecho tiene Ha aprendido los ataques Más físicos Pero El Besodrenaje Creo que lo voy a aguantar Por ahora Me suben 2 al 36 Y conseguimos a Brion La prueba de Primarina Con lo cual ya tenemos A Desidueye A Incineroar Y a Primarina En cuanto lo evolucione Tenemos a los 3 iniciales De séptima Y vamos a ponerle mote Vamos a ponerle mote Oye, ¿cómo está mi Pokémon? Está vivo Está en la caja Hoy estoy jugando con Digamos Un equipo de reservas Y está bien Está bien todavía Todavía sigo con las 7 vidas O sea que no he matado a nadie Me voy a contener los 3 iniciales Pero es que tengo Los 3 iniciales Tengo a Charizard Tengo a Guardtortel Tengo casi los 3 iniciales De Primera Generación también Y tengo al mono Al Monferno ¿Monferno se llama? Al que evoluciona En el mono este Que es el inicial De tercera o cuarta Creo Y creo que tenía Algún inicial más Por ahí O sea que tengo un montón Vale Y este Pokémon Se lo va a llevar De hecho Fuga amigo Algo así Con ese rayo aurora Que espero que lo tenga De hecho ¿Qué estaba diciendo yo? Ah sí Este Yo la primera vez Que jugué a Pokémon Ultramoon Elegí a Poplio Y este Pokémon Este Primarina Se lo va a llevar Tiff 91 Se lo lleva El inicial de tipo Agua Hada Cuando es Primarina De séptima generación Y vamos a ver los datos A ver cómo está Hemos perdido la captura Del Jump Plus Que mira que me jode Perder capturas Junto con el huevo De Moltres Y el primer Talle de transporte Del Galade Que el Galade Me hubiera venido De puta madre Menos 6 Pokémon capturados Más las 3 PIDAS Que perdí Menos 6 Pokémon capturados Pero bueno Tienen Piñón Absurriar Imagen Meteor al Bola Y le digo Cepa Unos ataques Un poco bastante malos De hecho creo que Al ir subiendo de nivel Ese rayo aurora Que tenía el Primarina Al que me enfrenté Lo ha perdido Así que lo tendré Que entrenar Y a ver si me aprende Algo antes de De evolucionar a Primarina Y puedo utilizarla en el equipo Vamos a dejarlo en la caja Y ese Tip 91 Del futuro Primarina Se viene al equipo Y a ver que me ha tirado Vaya de naranja Todavía no me sé Para qué sirven las vallas Pero bueno Vente te quiero Joder No me metáis fichas Que nunca sé qué contestar Gente Vale Pillamos la Domicindia A ver A ver Perfect No, no Si estás en la caja En este capítulo Es imposible que mueras A no ser que le tienen Yo que sé Una bomba en mi caja Venga el Team Rocket Y me robe toda la caja O algo Porque no voy a No voy a Utilizar Ni a Jaen Ni a Surgo Ni a nadie Solo voy a utilizar Los que tengo en el equipo Porque son los únicos Que he entrenado Para el capítulo de hoy Así que A los únicos Que puedo matar Son a V A mi colega Foko A Dalvenger A Jin A Wumon Y a Shiro Saki A ver Que me dicen por aquí No me pueden matar bien Joder Solo te he matado Dos veces en este No, espera ¿Cuántas veces te he matado? Dos veces en este espacio-tiempo Y una en el espacio-tiempo anterior Porque se me fue la luz De hecho Ahora Jin Eres el tú Del espacio-tiempo anterior O sea que si mato a Jin Cuenta como si te matara un poco a ti también No me metas ficha Que no sé qué contestados Es tal cual tío El otro día Nada El otro día Como decía A la camarera de stream Empezaba a meterme fichas Y me he puesto nervioso Solo de recordar las fichas Se han notado un montón Pero me cagan días Vamos a continuar con esto A ver gilipollas Vamos a pasar toda esta puta mierda Donde más Bueno Al final voy a tener que banear Gente Tec Igual te tomo la palabra Así que Donde más me guste Uff Igual El sitio que me gusta No te gusta a ti Vale Vamos a continuar con la puta mierda esta A ver si vamos ya Al Este A conocer a la waifu Del 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 puto juego Y me parece que lo único que teníamos que hacer ahora Era combatir contra ella O sea que se va a venir un Combate Para el cual Quizá necesitaría mi equipo principal Pero para el cual también Confío en ese En ese V En ese Guiara 2 Super chetadísimo de nivel Eso lo arreglamos Susurrando Nostogontidos Se van a venir los baneos gente Se van a venir los baneos Pero bueno Yo voy a concentrarme en esto Creo que voy a tener que quitar ese comando Porque el leído Tiene como mucho más impacto Si lo leo yo No funciona Pero si me lo dice La voz sensual De Google De España Dios Que es una puta mierda de voz Ya estoy nervioso Me cagan días De un pezón Vamos a continuar con el juego No sé que mierda le he contestado Pero yo voy a echar un trayito de agua Para no hablar Y creo que voy a tener que quitar el puto comando ese Porque Voy a cagar en Dios Se me nota un montón Cuando me pongo nervioso Y es que me Ah mira Mira que soy buen actor Y demás Y sé improvisar Más o menos Y tal Pero cuando Con esas cosas No O sea no Se me nota un montonazo Me cagan días Estoy nervioso Para el stream Menos mal que hoy va a ser cortito Vale Deja de hablar gilipollas Oh y se llama Zira Como mi minor lol Que por cierto igual Ya ya lo sé No jodas Espera 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 Es cierto que está más 40 Su equipo Porque entonces La he jodido infinito Está más 40 En serio Voy a buscarlo Porque si está más 40 Puedo perder el lock Aquí directamente Creo que tenía 3 En la versión normal Tenía 3 Un cliffable Y otros 2 pokemon Que hago ahí Que no recuerdo Estoy en serio en 3, 2, 1 De hecho puedo perder el lock Aquí porque Yo tenía Sabía que iba Que cuando fuera Al paraíso de Ezer Me iba a enfrentar A Luzamín Pero Digo Joder Si acabo de vencer A la cajuna A nivel 28 Digo yo que Tendré los pokemon Al 30, 31 Y con el guiar a 2 Me los cargo a todos No es tanto por no llevar Al equipo Solo pelea en el ultra No Bueno no jugué A los ultra Yo Es solo la visita A la isla artificial Y no luchas Juraría que si Que sale un Un nilego Y tengo que luchar Contra ella En plan de De exhibición Me suena un montón Que había un combate De exhibición Pero bueno Vamos a continuar Y si está a 40 Más Creo que solo tenía 3 pokemon Debería poder hacer Algún tipo de estrategia Lo tengo en la caja Tío Lo tengo en la caja Lo he dicho Si veo que está al 40 Y son 3 Haré alguna estrategia Suicida Utilizaré alguna Pantalla Luego sacaré A V Intimidando Dos veces O algo así Intentaré hacer Lo que pueda Pero Me jode más que nada No por perder pokemon Sino porque si los pierdo Todos Contra rivales De nivel 40 y pico Aunque se me queden Dos vidas Perdería directamente Porque si pierdo Todos los pokemon Pierdo directamente Vale vamos a continuar Sin más Me ha rellegado mucho Eso de que esté 40 Más Y juraría que si Que había Un Que mierda tengo De hacer aquí No estoy leyendo Y no se que mierda Porque no vas a hablar Con ella Si para el combate Ah por aquí vale Por aquí no me dan A dejar supongo Debería estar Por aquí al fondo Digo yo Si pierdo diálogos O pierdo objetos De los que me de La gente esta Creo que no puedo Volver aquí Así que quizás Debería hablar Con toda esta Voy a hablar solo Con un par Porque no recuerdo Si me dan algún objeto Interesante Bueno guapetón Te dejo abierto El estream Voy a darle yo también Ejem Ejem Recuerda los besitos Muchas gracias Tec Tío Si no No Aún así Yo lo voy a hacer Con las vidas Si se me acaban las vidas A tomar por culo A ver El hardlock no funciona Hasta que se acaban las vidas No Pero si pierdo Si pierdo el equipo entero Funcionaría en modo Nuzlocke O sea que perdería Directamente Igualmente O eso El hardlock Es una regla Que la elimina El hardlock Aún así Yo casi prefiero Hacerlo Con esa mezcla De dificultad Si no Sería como muy Artificial Un poco Vale Aquí se viene La waifu Del juego Que por cierto Tiene casi 50 años Creo que decían Y aún así Está buenísima Como se nota Es un juego Vale Y ahora Si mi memoria No me falla Viene el puto Ni Lego De hecho Mi Pokémon Favorito De séptima Eso es Y después de esto Debería dañar El combate Contra Contra Luzamina O Samina En la versión española Vale Se abre El ultra Portal O como se llame Que no lo recuerdo Creo que Lo voy a hacer Con Esa norma La voy a coger La del Nuzloc La de Pio directamente Porque si no Estaría demasiado cheto Demasiado cheto Aunque Bueno De hecho Si llego a la liga Pokémon Con 10 vidas O con las 7 que tengo Tendría 2 oportunidades Más No sé Ya Lo decidiré Después de este Como no creo que Si no hay pelea No voy a perder vidas Ni de coña Con la estrategia Que he pensado para hoy Lo pensaría en el siguiente stream Y ojalá pudiera capturar El Nile Lego Pero es un ¡Ah! Nile Lego No sé No sé No sé No sé Si no hay niña No sé No sé